La Amazonia es para mí inmensidad, grandeza, pureza, vitalidad. Para mí la Amazonía es bosques, agua y sociedades indígenas. Tenemos una Amazonia que un 18% del territorio es agua. De esta gran Colombia, el 39% del agua colombiana que escurre por el país está en la Amazonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!